Hola, mi nombre es Jimena Lovelock y soy la directora del Departamento de Salud del Condado de Washtenaw. Bienvenidos a otra actualización en video sobre el COVID-19. Todavía nos encontramos firmemente en la cuarta ola de COVID-19. El Condado de Washtenaw sigue en un nivel alto de transmisión comunitaria. Nuestros hospitales locales están abrumados. Este mes, el número semanal de casos nuevos en nuestro condado alcanzó el nivel más alto que hemos visto desde el inicio de la pandemia. La gran mayoría de las hospitalizaciones y muertes en Michigan pertenecen a personas que no están vacunadas. Sabemos que esto es difícil de escuchar. También es difícil para nosotros compartirlo. Si bien el estado actual del COVID-19 en nuestro condado es preocupante, debemos reconocer que no estamos en el mismo lugar que el año pasado. Sabemos lo que podemos hacer para limitar nuestra exposición al COVID-19. Sabemos que debemos seguir las pautas de salud pública al dar positivo o al ser un contacto cercano. Podemos ayudar a que nuestros sistemas de salud nos sigan abrumados, asegurándonos de que todas las personas elegibles se vacunen por completo y reciban una dosis de refuerzo. Debemos hacer nuestra parte no sólo para protegernos a nosotros mismos y a nuestra comunidad, sino también para asegurarnos de que nuestros vecinos puedan recibir el tratamiento médico y la atención de emergencia que puedan necesitar debido a otros problemas de salud. Esto depende de nosotros y somos todos responsables para poder lograrlo. Incluso con una alta tasa de transmisión local, las vacunas contra el COVID-19 pueden hacer que nuestras vacaciones de invierno sean mucho más seguras que el año pasado. Cuando piense en visitar a otras personas, considere factores como el estado de vacunación de las personas con las que compartirá la ventilación de los espacios y las tasas de transmisión comunitaria locales. Las reuniones donde todos están vacunados son las más seguras. Las personas vacunadas tienen muchas menos probabilidades de contraer o transmitir el COVID que las personas no vacunadas. Si estás cerca de adultos que aún no están vacunados, use su mascarilla facial o lleve su celebración al aire libre. También piense en hacerse la prueba de detección como medida de precaución antes de ver a otras personas en lugares cerrados. Quédese en casa y lejos de los demás si no se siente bien. Finalmente, recuerde utilizar mascarillas al interior de espacios públicos. En caso de sentirse enfermo, dar positivo a la prueba de detección o hablar o haber estado expuesto al COVID, nuestro sitio web tiene toda la información que necesita saber. Nadie quiere enfermar a sus amigos o familiares. Hable con sus seres queridos sobre cómo celebrar juntos de forma segura. Esperamos que todos tengan una temporada festiva feliz y saludable. En una nota positiva, cada día se vacunan más niños. El condado de Washtenaw continúa liderando al estado con nuestra tasa de vacunación de 5 a 11 años. Al 14 de diciembre, más del 46 por ciento de los niños de 5 a 11 años en nuestro condado, habían recibido su primera dosis. Los padres y tutores deben vacunar a sus hijos que sean elegibles lo antes posible. Si tiene preguntas, hable con el proveedor de atención médica de su hijo. Al igual que para los adultos, las vacunas contra el COVID-19 son seguras y efectivas para los niños y continúan estando disponibles sin costo alguno para las personas. Desde nuestra última actualización en video, los CDC han actualizado su guía de dosis de refuerzo. Todas las personas mayores de 16 años deberían recibir una dosis de refuerzo después de terminar su proceso inicial de vacunas. Si recibió Pfizer o Moderna, obtenga un refuerzo después de seis meses de su segunda dosis. Si recibió Johnson & Johnson, obtenga un refuerzo después de dos meses de su dosis inicial. Con la aparición de la variante Omicron en los Estados Unidos, los refuerzos son especialmente importantes. Las vacunas continúan brindando una gran protección contra los peores impactos que el COVID puede causar, pero estas dosis de refuerzo ayudarán a estimular su sistema inmunológico aún más para brindarle mayor protección. Las vacunas son fáciles de encontrar en todo el condado. Las farmacias locales y los proveedores de atención médica son excelentes opciones. Aquí, en el Departamento de Salud, puede programar una cita para vacunarse con nosotros a través de nuestro sitio web o llamándonos al 734-544-6700. Realizamos clínicas regularmente en nuestras oficinas de 555 Towner y también estamos asociados con escuelas locales y con el Departamento de Salud Estatal para ofrecer clínicas de vacunas contra el COVID-19 directamente en nuestras escuelas. También continuamos apoyando las clínicas de vacunas en la comunidad y mantenemos una lista de proveedores de vacunas locales en nuestro sitio web. Si no está vacunado y no puede programar una cita, comuníquese con nosotros para que podamos priorizar que usted termine su proceso de vacunación. Si aún lo necesita, no es demasiado tarde para vacunarse contra la gripe. Todas las personas a partir de los seis meses de edad necesitan todos los años de una vacuna contra la influenza. Al igual que las vacunas contra el COVID-19, las vacunas contra la influenza previenen de enfermedades graves, hospitalizaciones y la muerte. Son especialmente importantes para las personas mayores, las personas embarazadas, los niños pequeños y las personas con problemas de salud crónicos. Las vacunas contra la influenza están ampliamente disponibles en farmacias y proveedores de atención médica. Organícese para conseguir la suya hoy, especialmente antes de ver a sus seres queridos durante las vacaciones. Al 15 de diciembre, más del 91% de los residentes de 65 años o más y más del 67% de los residentes de 12 a 64 años habían completado su proceso de vacunación. La información del COVID-19 más actualizada siempre está disponible en nuestro sitio web a través de nuestras redes sociales y actualizaciones por correo electrónico. Esperamos que todos tengan una maravillosa y saludable temporada navideña. Gracias por detenerse a ver este video y mantenerse seguro. ¡Gracias!